Música Ha sido un largo camino, ¿no? Hasta llegar a esta gran oportunidad, ha sido la oportunidad de mi vida. Esta la considero como la pelea más importante dentro de mi carrera es una pelea de título, vienes a jugártela, vienes con todo y pues nosotros igual ya sabemos lo que es defender el cinturón, igual sabemos el compromiso y estamos trabajando para ello, entrenando fuerte, trabajando duro, como debe de ser. Bueno, él es un gran campeón, como ya te lo he dicho, lo respeto mucho, ¿no? Creo que todo México sabe de la gran calidad de campeón, que es el Bandido Vargas. Pero pues bueno, yo también tengo lo mío, yo también tengo mis sueños, yo también tengo mis facultades, tengo un buen boxeo, ahí lo he ido mejorando y lo he ido mejorando de las manos de mi entrenador Alfredo Caballero y pues bueno, yo confío mucho en mi preparación. Por ahí dicen que si muchos no creen en ti, no importa, ¿no? Mientras uno cree en sí mismo, es lo importante y yo creo en mí, yo creo en mis facultades, creo en mi preparación y pues bueno, creo que eso nos va a dar la victoria ante Bandido Vargas. Es una defensa de mi campeonato, sabemos que cualquier rival es peligroso, es un muchacho que te digo que va bien enrachado, entonces nosotros estamos trabajando duro porque sabemos que él viene con todo y nosotros vamos a estar listos para enfrentarlo. Esto es un deporte y pues hay una rivalidad. ¡Vamos! ¡Eso va! Soy Miguel de la Gran Berchelli y voy a hacer historia aquí en Box Azteca.